Ya no, no vale la pena, este, la restricción voluntaria, voluntaria a la exportación, RBE, RBE, ok, entonces vamos a, sí, o sea, esta es la clave. Haz lo que quieras, ok, entonces es una de las mejores formas que yo he encontrado para explicar eso, el nombre, el nombre de esta herramienta, herramienta, de política, política, comercial, comercial, casi dice todo, casi, subraya, dice todo, dice todo, entonces adivinen, ¿qué es una restricción voluntaria a la exportación? Eso está bien, obvio. Michelle, escogí una persona. Eugenio. 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 Eugenio, Eugenia. No, no, ok, Eugenio, dale. ¿Quieres una restricción voluntaria a la exportación? La restricción que tú, este, dispuesto a algo que quieras ponerte. Sí, sí, para exportar menos. Eso, eso, entonces, vamos, vamos a definirlo así, esta medida la lleva a cabo, esa medida, la lleva, la lleva a cabo un país, un país, un país, al reducir, al reducir voluntariamente, voluntariamente. Vamos a subrayar eso, la cantidad del bien que exporta, la cantidad del bien que exporta. Ahora, como algunos de ustedes batallan para ver de aquí abajo, me voy a pasar acá. Ok, aquí la palabra voluntaria, aquí, la palabra voluntaria, la palabra voluntaria, tiene un significado, un significado peculiar, ok. Ok, la manera en que voy a explicar esto, a ver si no me meto en problemas, es con el ejemplo A1. Ejemplo A1. Ok, entonces, voy a hablar de una exnovia muy famosa que tuve yo hace muchos años, hace ya más de 20 años, Chachi. Ok, a ver, Chachi habla a Lorenzo, o sea, yo, Chachi le habla a Lorenzo, a Lorenzo, para pedirle, para pedirle, que la lleve al cine, que la lleve al cine, al cine, a ver una comedia romántica. Comedia romántica. Sí conocen este género de misca película, comedia romántica, sí. Sí, a Chachi también le gustaba mucho la serie Friends, le fascinaba, y odiaba mi serie favorita, Southport. Ok, ok. Lorenzo le responde, Lorenzo le responde, que ya hizo planes, ya hizo planes, con amigos, con amigos, para salir a un bar. Chachi le responde, Chachi le responde, ¿qué fue eso? Chachi le responde, haz lo que quieras. Ok, no sé si esto les ha pasado, que una persona, una novia, una mujer, te decía, haz lo que quieras. Ahora, este, estamos hablando del año 2001, este, de hecho, sí, 2001. En 2001, esa fue la última vez que cuando una mujer me dijo, haz lo que quieras, literalmente hice lo que yo quería. Fue la última vez en mi vida. Normalmente, ¿qué significa, haz lo que quieras? Este, Diego, es como una persona. Darian. Darian. Pues, lo que significa, no sabría sacarlo de cumpleaños. Ok. A ver, Diego, ¿qué significa? Es que dice, haz lo que quieras, pero implícitamente dice. Ven conmigo encima. Exacto, haz lo que quieras, explica. Quiere, quiere hacer lo que yo quiero ser. Tienes que querer hacer lo que yo quiero ser. Entonces, ok, entonces, en dialecto chachi, para conectar, en dialecto chachi, en dialecto chachi, que tenía muchas frases así, como, por ejemplo, no estoy enojada. Haz lo que quieras, no te voy a hacer nada, no te preocupes, haz lo que quieras, haz lo que quieras, significa, significa, lo siguiente, lo siguiente. Número uno, haz lo que chachi quiera, haz lo que chachi quiera, haz lo que chachi quiera. Este, dos, hazlo felizmente, hazlo felizmente. Si no lo puedes hacer felizmente, por lo menos finge que estás feliz al hacerlo. Eso es lo que significa. Esa es una restricción visca voluntaria a la exportación. Ningún país voluntariamente reduce sus exportaciones. Lo hace porque está de una manera amenazado por otro país. Y la amenaza consiste en una guerra comercial. Entonces, así es como funciona. Así es como funciona. Funciona. Funcionan las restricciones voluntarias a la exportación. Los países que limitan, los países, los países que limitan, limitan. Déjenme caer mi tarjeta. Los países que limitan sus exportaciones, sus exportaciones, exportaciones. Quieren evitar, quieren evitar, evitar una guerra comercial, una guerra comercial, comercial, con el importador, con el importador. Entre paréntesis, o algo peor que una guerra comercial. Puede ser incluso una acción militar, puede ser todo tipo de acciones. Están tratando de evitar un conflicto. Por eso reducen sus exportaciones voluntariamente. Ok. Ejemplo A2. Ejemplo A2. Ok. Suecia decreta. Suecia decreta. Una. Restricción voluntaria de exportación. Después. Después. Es que el gobierno letonés, el gobierno letonés, le dice, le dice, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Ok. Las exportaciones se limitan a. Las exportaciones. Exportaciones. Se limitan, se limitan, se limitan a U sub R, V E, igual a 2.5. Ok. Luego calcula el precio. Calcula. El precio. Del vodka. Del vodka. En Suecia. En Suecia. Después. Después. De nada. Restricción voluntaria de la exportación. Ok. Vamos a hacer. Entonces. Este. Ya tengo esta cuota. La restricción voluntaria de la exportación va a ser 2.5. Ok. Antes era 5 en libre intercambio. Ok. ¿Dónde voy a meter ese 2.5? Eso está bien fácil. Y ahí escoge una persona. Lady. Lady. Sí. ¿En la que? Perdón. En la que? Sería la función de. ¿Vamos? La función de. La función de exportación. Sí. La función de exportación. O sea, yo voy a poner. Entonces. Q asterisco. O sea. Q asterisco. F de G. igual a 2.5 va a ser igual a la función de exportaciones evaluado en P sub R V E asterisco y eso es igual a, si mal no recuerdo 15 por P sub R V E asterisco menos 30 entonces aquí tengo esta expresión 15 por el precio menos 30 es igual a 2.5 Lady, escoge una persona bien ya ir, ahora que hago puedes responder en términos generales en términos específicos ahora que hago puedes preguntar primero pasando el 30 si, muy bien, tengo aquí, tengo 15 por P asterisco R V E es igual a 32.5 ok y ahí, escoge una persona ok que hago de ahí si, divido ambos lados por 15 y tengo 32.5 sobre 15 multiplico el numerador y el denominador por 2 y obtengo permítame 65 sobre 30 entonces P sub R V E asterisco es igual a 13 sobre 6 o 2. ¿a qué saldría? 2.167 ¿verdad? aproximadamente y esto es igual a P sub R asterisco igual a P sub 6 y asterisco ok la restricción voluntaria a la exportación tiene el mismo efecto que una cuota de importación y es similar al efecto que tiene un arancel ok ando un poquito lento hoy porque bueno sí sé lo que comí y me hizo daño entonces estoy aguantando las ganas de vomitar entonces si les pregunto algo y me contestan y vomito no es que sus conocimientos económicos me den nace ok entonces ya terminamos esto déjenme ver cuál es el siguiente ejemplo porque sospecho ok a los ok ah no pasamos al efecto neto luego ok entonces tengo que dibujar una gráfica voy a usar este segundo pintarón para hacer eso ¿hay alguna pregunta? ¿hay alguna pregunta? de cómo hacerlo como ustedes pueden ver esos ejercicios son bien fáciles matemáticamente son bien fáciles no tienen mucho chiste pero sospecho que les va a ir muy bien en su examen final vamos a borrar aquí a borrar vamos a borrar ¿cuándo ¿cuándo es el examen final de este curso? en la historia del pensamiento económico ya me dijeron que es el 27 ¿cuándo es? 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 ¿el 20 de mayo? no, el 20 de mayo bueno tomen su tiempo revisan el 31 de mayo 31 de mayo martes 31 de mayo ah ok entonces primero tienen historia del pensamiento económico y luego este ok entonces lo que tengo que hacer es borrar aquí entonces este déjenme cambio de pintarrón entonces antes de borrar ¿alguien quiere leer algo que no pueda leer aquí? sí Eugenio ah no sé era creo que era creo que era ya sí también ok entonces una restricción voluntaria a la exportación déjame esta medida la lleva a cabo un sí la lleva a cabo un país ¿vale? sí o sea el país exportador entonces déjame leo lo que tengo aquí este esta medida la lleva a cabo un país al reducir voluntariamente la cantidad del bien que exporta a otro país ok ok entonces no borrar aquí sí chachi tengo muchos recuerdos de chachi me voy a borrar aquí es la que no lo deja dormir ¿no? ¿no? la que no lo deja dormir es la persona que no no es curioso que digas eso porque ya cortamos y yo estaba viendo en el paso y suena el teléfono y yo estaba dormido me despertó contesto Lorenzo Lorenzo estaba pensando en ti ahorita porque estoy manejando en Berkeley y yo ¿quién eres? chachi y yo chachi este estoy dormido o sea dormir es más importante que hablar conmigo y yo chachi ya no somos novios ya eso ya se acabó ya pero sí chachi pero sí ella siempre me regañaba porque según ella muchas actividades como dormir y comer según ella eran más importantes que ella yo no no entiendes si yo no como y duermo me muero lo que sucede ok entonces tenemos esta situación estamos en Suecia déjenme le pongo asteriscos al precio asteriscos a la cantidad p out asterisco p out asterisco ok luego de aquí el precio de libre intercambio va a ser sí el precio de libre intercambio está aquí arriba p sobre barra li y quiero marcar la cantidad demandada y la cantidad ofrecida uso de asterisco libre intercambio u sub s asterisco libre intercambio ok y ahora esta distancia que voy a marcar en azul que es lady escogí una persona diego diego no me muevo mi cabezota es la cantidad sí en libre intercambio muy bien este es x asterisco eso robar la ley ok ahora cuando cuando suecia pone el precio la restricción voluntaria de la exportación que le pasa al precio que le sucede al precio fernando escogí una persona alguien que no haya adecuado marisa cuando pone la restricción voluntaria a la exportación de hecho disminuye este me faltó ponerla la referencia aquí el precio en libre intercambio es igual a 14 sobre 6 no me faltó referirme eso entonces voy a poner el precio ahora con la restricción voluntaria de exportación entre el de autarquía y libre intercambio aquí ok y tengo p sub rve asterisco ahí está luego voy a marcar la cantidad demandada cantidad demandada asterisco rve y luego la cantidad ofrecida uso ese asterisco rve y ok marco esta distancia en negro ahora esta distancia que sería y déjenme déjenme mover esta cantidad de en autarquía a la derecha q asterisco y esta es una b y una e ok marisa escoge una persona axel axel qué sería esta es la distancia negra los distraen los pácaros ok debería comprarme unos silbatos de panos para que se metan con la restricción voluntaria a la exportación sí entonces pero claro se va se va esto se indica así verdad con el precio esa es la función de exportaciones asterisco evaluado en p sub rve asterisco pero si son las exportaciones ok con la restricción voluntaria a la exportación cuál línea es la más larga la azul o la negra la negra es la libre la azul es más larga ok si dylan escoge la persona más sensata del auto ok pero es sensato eso que la línea negra sea más corta que la línea azul la restricción voluntaria a la exportación tiene eso reducir exportaciones dice voluntariamente ok entonces ahora vamos a poner todo eso aquí ok ahora lo que tengo que hacer es marcar espero que sean tres áreas déjenme nada más ver sí van a ser tres áreas entonces ese rectangulito lo voy a marcar como A este triángulo que va hacia mi derecha B y esta creo que es un trapecio pero no estoy seguro es C ok son las tres áreas ok ahora el efecto ahora ok entonces déjenme nada más ver aquí entonces el cambio en excedente del consumidor debido a la restricción voluntaria de exportación es igual a cuáles áreas o a cuál área Eugenia escoge una persona Darian Darian A más B más A más B A más B muy bien ahora el precio disminuye entonces ¿qué signo va a tener el cambio en excedente del consumidor? disminuye ah positivo sí muy bien entonces va a ser positivo A más B ok Darian escoge una persona Palomo ok Palomo el cambio en excedente del productor asterisco debido a esta restricción ok ¿qué áreas abarca? A, B, C y con cien escoge una persona Michelle el cambio en ingresos fiscales ¿cuál sería? escoge una persona o bueno intentalo otra vez si quieres no escoge una persona Miguel Miguel ¿qué pasó? ¿qué dijo? ¿qué dijo? ah ah andan un poquito aguitados hoy ¿por qué? Miguel para que se hagan también tiene que ponerlo en un anuncelo o así o no nada más lo decreta entonces el cambio en ingresos fiscales sería cero, exacto el gobierno ni quita ni fone ni cobra ni recauda ni nada ni paga ni cobra, perdón el cambio en ingresos fiscales es igual a cero o sea que el efecto neto de la restricción voluntaria a la exportación en Suecia va a ser igual a A más B menos A menos B menos C y eso es igual a qué dale por favor es igual a C menos C menos C efecto neto RVE asterisco cero, nada más para enfatizar entonces la restricción voluntaria a la exportación es buena o mala para Suecia es mala entonces si Letonia puede convencer o obligar a Suecia a tomar esta medida ¿qué tiene Letonia sobre Suecia? poder, muy bien poder es la capacidad de obligarte a entrar en intercambio o hacer una acción que no te puede tener ok, como cuando te asaltan en un camión te fueron una pistola en la casa o sea, olvidaron dame tu cartera voluntaria ok, sí eso entonces déjame nada más de eso ok, esta restricción es nociva esta restricción restricción es nociva nociva para Suecia Suecia el efecto neto RVE es igual a la carga muerta es igual a la carga muerta la carga muerta de la restricción voluntaria a la exportación ok es ese pedazo del mercado que yo no puedo recuperar al poner esta distorsión no 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 se compensa ok me voy a posar ese pintarrón ahí está sí, a veces los pájaros se ponen ahí en las ventanas ok cuando es este cuando están participando en los cortejos sí, tocó una vez que una bola de pájaros se pusieron ahí a hacer cosas, ¿verdad? durante un examen y luego una una luna muy cruel le pegó hacia la ventana y los dos pájaros cayeron o sea todo muy gancho pobrecitos estaban en el cortejo y los interrumpieron ok noten noten si esta restricción si esta restricción restricción es nociva nociva para Suecia para Suecia ¿por qué la implementa? y ya comenzamos esa pregunta ¿por qué la implementa? ¿por qué la implementa? porque Suecia porque Letonia perdón porque Letonia 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 tiene poder tiene poder sobre Suecia ok entonces Letonia puede obligar puede obligar obligar a Suecia a tomar a tomar decisiones decisiones subóptimas ok entonces para los ejercicios que hemos llevado a cabo vamos a calcular el efecto neto ejemplo A3 calcula calcula el efecto neto el efecto neto de la restricción voluntaria de la exportación para Suecia ok entonces ¿qué cifras necesito? ¿qué números necesito? el efecto neto de hecho si se fijan en la si si se fijan aquí el efecto neto es menos C entonces esto va a ser nuevamente la fórmula del trapecio entonces ¿qué necesito? ¿cuál es la fórmula del área del trapecio? dale por favor Fernando la fórmula del área del trapecio es casi eso escoge una persona es la del triángulo Sara sí muy bien ok ¿cuál es la base mayor en la gráfica? ¿quién me puede decir cuál es la base mayor? ahí está de hecho está muy señalada dale Marisa sí muy bien entonces déjenme pongo eso entonces exportaciones evaluadas exportaciones asterisco ¿verdad? evaluadas en peso o la barra de ley si recuerdan eso era 5 ok ese 5 está bien feo entonces déjenme lo hago menos feo ahí está ok la base menor ¿cuál sería? Diego tiene exportaciones con el precio con la restricción voluntaria sí muy bien con la restricción p asterisco rb y eso va a ser 2.5 ok finalmente este el precio en línea intercambio va a ser igual a 14 sobre 6 y el precio este asterisco con la restricción va a ser igual a 13 sobre 6 ok ok entonces vamos a usar la fórmula entonces el efecto neto el efecto neto asterisco de la restricción voluntaria de la exportación va a ser base mayor base mayor x asterisco p sobre barra l más base menor x asterisco evaluado en p asterisco sub rb que multiplica la diferencia en precios esa es la altura p sobre barra ley menos p sub rb asterisco y todo esto sobre 12 ahora si vamos a sustituir con números ok ok entonces efecto neto asterisco sub rb va a sustituir esa 5 más 2.5 que multiplica 14 sextos menos 13 sextos todo entre 2 ok Diego escogió una persona persona muy buena en matemáticas ok Rubén entonces con esta operación el paso más fácil si quieres o cual el 5 más 2 5 7.5 y luego 14 menos 13 1 por un sexto entre 2 ok este Rubén soy una persona Axel Axel ¿qué hago de ahí? ¿dime? ¿mande? sí le dije a Axel ok vamos a hacerlo entonces este 6 se puede bajar y termino con un efecto neto y disculpenme porque se me olvidó algo en negativo ¿no? no corrijo eso menos igual efecto neto sub rve asterisco y esto tiene que ser menos menos efecto neto asterisco sub rve y esto tiene que ser menos entonces voy a tener menos 7.5 entre 12 si multiplico el numerador el denominador por 2 voy a tener menos 15 sobre 24 ahí lo puedo dejar pero si divido ambos por 3 numerador y denominador 15 sobre 3 ¿cuánto es Eugenio? 5 menos 5 24 sobre 3 ¿cuánto es valor? 8 ahí lo pueden dejar efecto neto asterisco de la restricción voluntaria de la exportación o lo pueden convertir en decimales ¿cuánto sería? 0.6 25 menos 0.6 2 y menos 6 2 ahí está y como ustedes pueden ver esto está bien fácil bien bien fácil esto no tiene chiste ok ok muy bien ahora ejercicio extra ejercicio extra ejercicio extra extra hagan todo esto hagan todo esto para en especial calculan el efecto neto y vean si le conviene a Letonia o no le conviene ok muy bien entonces aquí este es el último tema que quería cubrir en el curso tenemos tiempo para empezar el comercio internacional con monopolios pero no no vamos a terminar el tema entonces yo decidí me voy a cortar la lección aquí ok lo que sí quiero hacer es esto estaba pensando este anoche en cómo ayudarlos este el examen final va a consistir de 6 páginas y una portada ok y va a durar nada más 2 horas y cuarto pero lo que yo quiero hacer es esto yo quiero que escojan 3 temas y yo lo pongo en el examen final y ya nada me quedo con uno o dos y yo escojo ok entonces a ver paloma escoge una persona tengan cuidado lo que escojan Dariana Dariana ¿qué tema quieres en el examen final? sí ten cuidado Dariana con lo que pidas Dariana está viendo las mostraciones de acá Charolín la restricción voluntaria escoge muy bien entonces vamos a anotarlo acá déjame ver ahí se me olvidó otra cosa pero bueno eso lo vemos aquí eso lo vemos entonces restricción voluntaria ok quiero hacer estas dos cosas por ustedes la segunda es un restrumente entonces Dariana dijo restricción voluntaria a la exportación nada más para que quede claro voy a poner aquí el nombre de los sacos de los propósitos ok entonces Dariana escoge una persona paloma ok paloma dale ¿qué tema? por los perdón ok si el modelo Ricardo oh bueno pero paloma ya dijo curvas de oferta ¿qué pasó? ok paloma entonces ¿qué quieres ver? se puede que los de 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 los modelo ricardiano ok modelo ricardiano un ejemplo de modelo ricardiano o o qué si no es un ejemplo de ricardiano para fotos ya no si lo más ricardiano es paloma ok paloma escogen una persona ok marisa un tema ok Ejemplo de subsidio a la exportación, esto fue Marisa, y ya quedó. Ahora yo me encargo de lo demás, de llenar lo demás del examen. Pero por lo menos ustedes saben lo que de seguro va de bien. Un ejemplo del modelo ricardiano. Dariana está tomando fotos. Un ejemplo de ricardiano, un modelo de restricción voluntaria de la exportación y un ejemplo de subsidio a la exportación. Ok. Acuérdense, no especificaron si era país grande o chico. Ah, entonces. Ok, ahora lo que quiero hacer, otra cosa que quiero hacer con ustedes. La gente en línea también pudo haber propuesto. Pero pues nadie los estudió, entonces. Ok. Mandel. Sí, hay dos, Carlos y Gabriel. Vamos a borrar aquí. Vamos a borrar, vamos a borrar. Ahora, lo que me gustaría hacer ahora es lo siguiente. Me gustaría hacer una tabla con ustedes que resume estos instrumentos de política comercial. Entonces, ¿cómo lo hice antes? Sí, entonces vamos a empezar con, esta va a ser la columna. Arancel. Arancel. Ok. Subsidio. A la exportación. Ok. Este es SX. Y lo que abajo es cuota de importación. Cuota de importación. Seguir. Y finalmente, restricción. Restricción. Voluntaria. 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 A la exportación. Ok. Muy bien. Entonces, lo que quiero hacer es. Sí. Aquí. Aquí. Y a lo mejor se extiende para acá. No sé. ¿Vale? 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 Sí. ¿Vale? Tengan cuidado con lo que pidan. Siempre. No todos los profes. Supongo que no todos los profesores hacen esa propuesta. Ok. Ok. Entonces, este. Vamos a ver. Ok. Entonces, el cambio en excedente del consumidor en ambos países. Importador, exportador. El cambio en excedente del productor en ambos países. Ok. Ok. Ahora, 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 ahora. El cambio en ingresos fiscales en ambos países. Y, finalmente, el efecto neto en ambos países. Ok. Entonces, este. Vamos a suponer que doméstico implementa el arancel y extranjero implementa subsidio a la exportación y restricción voluntaria a la exportación. Entonces, déjenme poner eso como asterismo. Ok. Ok. Entonces, doméstico pone el arancel. Ok. Déjenme pongo aquí. Yo especifico doméstico. Doméstico impone. Y doméstico va a imponer la cuota de importación. Ok. Muy bien. Entonces, doméstico impone el arancel. Ok. ¿Qué le va a pasar al precio en doméstico? ¿Qué le va a pasar al precio en doméstico? Aumenta o disminuye. Aumenta. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué le pasa al excedente del consumidor en doméstico? Aumenta el precio. Disminuye. ¿Qué le pasa al precio del bien en extranjero, a raíz del arancel? Disminuye. Ok. Ok. Entonces, el cambio en excedente del consumidor de este disco, por culpa del arancel, es positivo. Ok. Ok. El cambio en excedente del productor en doméstico. Cambio en excedente del productor en doméstico, a raíz del arancel. Dale, pérales, para que se te quite el sueño. ¿Positivo? Positivo. Positivo. Muy bien. Positivo. Escoge una persona, pero la persona más positiva del aula. No tienen a alguien así en la generación que siempre es feliz. No. Que siempre es feliz. Diego, yo soy feliz. Ok, Diego, dale. El cambio en excedente del productor en extranjero, a raíz del arancel. El interno es negativo. Sí. Es negativo porque el precio disminuyó. Ok. Vamos a hacer eso. Aunque debió haber sido la primera columna. Vamos a hacer eso. El cambio en precio y el cambio en precio. Entonces, un arancel en doméstico aumenta el precio. En extranjero, disminuye el precio. Ok. Ok. Ahora, el cambio en ingresos fiscales en doméstico. Y ahí es un arancel. Aumenta. ¿Mande? Aumenta. Aumenta. Muy bien. El cambio en ingresos fiscales debido al arancel es positivo. Ok. El cambio en ingresos fiscales en extranjero debido al arancel. Y ahí escoge una persona. Eugenia. Eugenia. No. No. Es cero. No, no, no hace nada extranjero. Entonces, cero. Ok. Eugenia, escoge una persona. Rubén. El efecto neto. En el ejemplo, ¿cuál fue el signo del efecto neto? Era negativo. Era negativo. Pero no siempre es negativo. Entonces, aquí voy a poner ambiguo. Porque eso depende mucho de las funciones, tanto para extranjero como para doméstico. Ok. Ahora vamos a un subsidio a la exportación. Entonces, el subsidio a la exportación lo va a imponer extranjero. Entonces, en esta herramienta, ¿qué efecto tiene en el precio del subsidio a la exportación? Dale, por favor, ese axel. Escoge una persona. Aumenta. Muy bien. Entonces, aumenta. Entonces, el subsidio a la exportación extranjero lo implementa. Entonces, Michelle, ¿qué le va a pasar al excedente del consumidor en doméstico? Aumenta. Muy bien. ¿Qué le va a pasar al excedente del consumidor en extranjero? Michelle, ¿puedes escoger a una persona si quieres o puedes contestar? Disminuye. Disminuye. Ok. Muy bien. Ok. Michelle, ¿escoge una persona? Y ahí, ¿cambio en excedente del productor? Primero en doméstico y luego en extranjero. Disminuyeron, ¿mí? ¿Excedente del productor? ¿El productor? En doméstico. Doméstico. El precio disminuyó en doméstico. Entonces, ¿disminuye? Menos cero. Y delta EP asterisco, subsidio a la exportación. Miguel, ¿qué le pasa al excedente del productor en extranjero? No, bueno. Aumenta. Muy bien. Cambios mayores. Ok. El cambio en ingresos fiscales debido al subsidio en doméstico. ¿Qué es? Dale, por favor, Marisa. ¿Cero? Cero. Muy bien. No hace nada doméstico. ¿El cambio en ingresos fiscales en extranjero, Marisa? Debido al subsidio. ¿Lo finimos? De hecho, no. No recauda. Paga. Está financiando. Entonces, es negativo. Y el efecto neto para doméstico, no sé cuál sea. Voy a poner ambiguo. Pero para extranjero, no es ambiguo. El efecto neto, ¿qué signo tiene? El efecto neto en extranjero. ¿Qué significa negativo? Negativo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Ahora, cuota de importación. Doméstico va a imponer la cuota de importación. Entonces, Fernanda, ¿qué le pasa al precio en doméstico a raíz de la cuota de importación? Aumenta. Y en extranjero, disminuye. Y ya con esto, lo único que tenemos que saber para averiguar los primeros dos por lo menos. Entonces, cambia en extranjero del consumidor, tanto en doméstico como en extranjero. Denle, por favor, Pérez, escoge una persona. Eugenio. Eugenio. Por favor. Eugenio. Sí. Es negativo. Es negativo. Muy bien. En doméstico es negativo. Entonces, delta S, debido a la cuota de importación, es negativo. Y en extranjero, Eugenio. Positivo. Positivo. Sí ven que hay un patrón. Ya están viendo el patrón, ¿no? Entonces, Eugenio, escoge una persona. Dila. Dila. El cambio en excedente del productor en doméstico, ¿qué sería? Positivo. Y en extranjero. Muy bien. Cambio en excedente del productor, asterisco, cuota de importación, negativo. Dila. Escoge una persona. Eugenio. Eugenio. El cambio en ingresos fiscales, debido a la cuota de importación, en doméstico. ¿Ander? Puede ser positivo si cobra por el permiso. También puede ser cero si da el permiso. Entonces, déjame ponerlo así. Igual o mayor a cero. Ok. Ok. Ahora, ingresos fiscales en extranjero, Eugenio. Ahí sí es cero. El extranjero no está haciendo nada. Igual está ahí. Ok. Y ahora, el efecto neto. ¿Se acuerdan del efecto neto de una cuota de importación? Sí, es negativo. Déjenme nada más verificar. Sí, es negativo para domésticos. Efecto neto. La cuota de importación es negativo. ¿Por qué no hay que verificar? Ah, porque pueden vender los permisos de importación. Sí. Ok. Y aquí, el efecto neto. Yo diría que es ambiguo. A lo mejor yo estoy equivocado, pero efectivamente lo voy a poner como ambiguo. Puede ser positivo o negativo. Ok, muy bien. Y finalmente, restricción voluntaria a la exportación. Miguel, escoge a alguien. Ok, Perales, vemos con el precio. Vamos primero con el precio. Una restricción voluntaria a la exportación, ¿cómo afecta el precio en doméstico? No, no, no. No, no, no. No, no, no. En extranjero, no renuncia. Muy bien, ya sabemos eso. Ok, ya sabemos eso. Suponiendo, creo, que la restricción voluntaria a la exportación la pone extranjero. Ok, eso es muy importante. Entonces, tomen nota de eso. A lo mejor anotas un ladito. Ok, ahora, Perales, escoge una persona. Dariana, el cambio en excedente del consumidor. Es negativo. Digo, positivo. Ok, el cambio en excedente del consumidor debido a la restricción voluntaria de exportación en doméstico es negativo. Y en extranjero es positivo. Es positivo. Ok, escoge una persona, Dariana. Ok, Diego. El cambio en excedente del productor en doméstico. Es positivo. Positivo. Y en extranjero es negativo. El tercerismo, RRN. Negativo. Ok. Cambio en ingresos fiscales. Diego, escoge una persona. Palomo. Palomo. Es igual a cero. Mandep. Es cero. Es cero. Cambio en ingresos fiscales debido a la restricción voluntaria de la exportación. Es igual a cero en ambos países. Es igual a cero en ambos países. En doméstico y en extranjero. Ok. El efecto neto. El efecto neto. Para doméstico, yo no sé. Voy a poner ambiguo. Ambiguo. Pero para extranjeros, sí sabemos, porque lo acabamos de demostrar. ¿Qué signo tiene el efecto neto? El río. Negativo. Efecto neto. RVE. Asterisco. Es menor a cero. Entonces, el efecto del excedente del consumidor, ya ahorita era en doméstico, porque lo pusimos positivo. A ver, ¿en cuál? En el último ejemplo que hicimos para sacar el efecto neto, que se le llama en, no sé. Ajá. En el último, el cambio en el excedente del consumidor. En el país que impone la restricción. Ah, ok. Sí, y el país que impone es, sí. Entonces, déjenme nada más anotar aquí al ladito para que no nos confundamos. Ok. Doméstico. Impone. Arancel. Cuarta de importación. Extranjero. Extranjero. Asterisco. Impone. Subsidio a la exportación. Y restricción voluntaria a la exportación. Nada más para que, para dejar subiendo. Ok. Ok. Entonces, ya tienen ustedes una tablita que resume, si quieren tomarle una foto, sí, como Diego. Este, que resume todo. Vi, vi, por cierto, hablando de fotos, vi las fotos que subió Eugenio al grupo de Comercio Internacional. Alguien se puso muy sentimental y los quiero mucho, Jaime. Sí. Sí. Y luego otra persona en Facebook se quejó porque no fue invitada. Empecé a hacer clase. Sí. Sí, entonces sí. Cada vez que termino la sección esta de instrumentos de política comercial, casi siempre me gusta hacer esta actitud de tablismo. Se ayuda mucho a la gente. Ok. Y esto podría venir en el examen final, por ejemplo. ¿La tabla? Sí. Está bien. Completa la tabla. Sí. No, puede venir. No tiene que venir, pero puede venir. Ok, entonces, por lo que no me toca, eso es todo, la lección aquí termina. Entonces, nos vemos en aproximadamente media hora. Muchas gracias. En historia del pensamiento económico. ¿Cuánto vendría la tabla si es que viene la? Bien. Pues es que, cálculale, son uno, dos, tres, cuatro, y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son 20 centos. ¿20 centos? No, pero 10 puntos. ¿Cuántos países por cada vez? ¿Cuántos países Sí. Entonces, no sé, o sea, podría venir, podría venir nada más una parte, podría venir la mitad superior, la mitad inferior, o sea, sí, o sea, pero, y también les sirve a ustedes para estudiar. No, no se lo memorizan, pero no pongo eso para que se lo maten. Es nada más para que tengan en mente, si están haciendo un ejercicio de efecto en el examen, ya saben los signos que deben tener los cambios. Ya, ya saben. Ok. Ok, entonces, sí. No sé si quede otra pregunta. Mándeme. ¿Por qué tienes y qué países ha existido la historia de la historia? Japón con Estados Unidos. En el siglo pasado, creo que en la década de los 1980, Japón restringió voluntariamente sus exportaciones de autos a Estados Unidos para evitar para evitar una guerra comercial porque la industria automotriz estadounidense estaba quejando de una competencia mala por falta de Japón en el sentido de que Japón vendía mejores carros. Se quejaban. ¿Cómo se atreven? ¿Sabes? 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 Entonces, Japón restringió las exportaciones, pero los autos que empezó a exportar eran más económicos en combustible. Entonces, de alguna manera se compensó. Los estadounidenses siguieron demandando autos japoneses. Pero sí, ese es un caso. Es un caso de... No recuerdo otro caso, pero sí ha habido. Pero, ¿y el instituto de los países de la guerra comercial? ¿Cómo es una guerra? Le pueden preguntar al Niño de Oro porque él se metió en una. Una guerra comercial es cuando un país impone aranceles y tú te contraatacas con aranceles. Y luego ellos subsidian exportaciones y tú contraatacas con costos de importación. Sí, un bloqueo comercial también puede ser. Sí, entonces, por ejemplo, Estados Unidos ahorita dejó de comprar petróleo de Rusia y de Venezuela porque son dictaduras. Y de Cuba. Sí, bueno, Cuba no tiene petróleo, pero son dictaduras. Entonces, ahora compro todo su petróleo de Arabia Saudita, que como todos sabemos es una gran democracia. donde las mujeres tienen que pedir permiso para salir a la calle. Y hay decapitaciones todos los viernes. Todos los viernes en Zócalo de la capital decapitan a alguien y lo hacen espectáculo, lo transmiten por la tele. Hace unos meses decapitaron 83 personas en un solo día. Uno tras otro. ¿De qué criminales? Crímenes políticos, de hecho, peor a tantito. Simplemente le callan mal al príncipe. Pero sí, sí hay guerras comerciales. Es algo muy estúpido. Nadie gana. Absolutamente nadie gana. Hay economistas que dicen que sí. No, nadie gana. ¿Mande? El niño de, bueno, Poncho, para, no, Poncho Guajardo era secretario de Economía cuando Trump trató de imponer aranceles contra México. Entonces, él impuso aranceles contra productos estadounidenses. No le hizo absolutamente nada a Trump, pero sí trastornó la economía de Estados como Texas, donde hubo desempleo. Lo más increíble es que hasta lo presumió. Estamos ganando la guerra comercial. No, estás, estás destruyendo vidas. No estás ganando ninguna guerra. Con tu casco de juguete y un sablecito de globos detrás de su escritorio. Bien, bien, bien. Entonces, sí, ok, vamos a terminar la clase. Qué bueno que me grabaron echándole a Poncho Guajardo. Gracias.